Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a realizar, una vez más, un dibujo de un perrito de una forma fácil y sencilla. Empezaríamos por la nariz, haremos así. Ahora, continuamos con esta misma curva hasta aquí y desde por aquí subiríamos hasta por aquí. Desde aquí le haremos la lengua, una pequeña línea, le haremos en la parte de arriba la oreja, esta primera por aquí, hasta aquí y esta otra línea por acá. Ahora, la otra orejita en esta zona, por aquí el ojo, continuaríamos haciéndole desde la espalda, así parte de pelito, haríamos desde por aquí, alguno más. Un momento lo dejaríamos así, desde la parte de la boca, también haríamos algunos piquitos y en esta zona le dibujaríamos un collar, así. Continuamos, un piquito más y en esta zona de aquí le dibujaríamos las patas. Haríamos esta primera y hacemos así y por aquí. Y haríamos el culete desde aquí hasta aquí. Ahora, las patas delanteras las haríamos hacia detrás y haríamos así, por aquí y esta patita en esta zona. Otra patita más, por aquí y un piquito de esa otra en esa zona, por aquí así. Le dibujaremos también la colita, así, primero hacia arriba, este piquito y iríamos haciendo algunos más hasta aquí. Y de esta forma tan fácil y sencilla tendríamos hecho este dibujo de este perrito, así como si estuviera saltando. Ahora, quedaría, como hacemos siempre, engordar la línea del exterior y aplicarle un poco de color. Y una vez engordada la línea del exterior y aplicada el color, este sería el resultado de este perrito. Espero que os haya gustado, que os haya sido fácil realizarle vosotros y nos veremos en mis próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video